A continuación tendremos la actuación del Grupo San Froilán de la Virgen del Camino. Esta formación se data del año 2005 como consecución del Grupo de Bailes Tradicionales San Froilán de Valverde de la Virgen. Dentro de sus intervenciones predominan las del acompañamiento al Grupo de Bailes del que proceden, además de otros eventos a los que son convocados. Tenemos a la Dulzaina, bueno, veo aquí el bombo, Juan, con la caja, Rubén, y con la Dulzaina, Manolo, Eduardo, José Antonio y Domingo. Van a interpretar un par de temas, la bella Lola y J de Santa Olaja. ¿Es así? Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!